El bautismo del Espíritu Santo, ¿cómo recibo el bautismo del Espíritu Santo? Usted que está ahí, desde esa zona tan linda en Texas, ¿cómo le aconseja a usted esta hermana? Se llama Doña Ana, de Venezuela, ¿qué le aconsejaría? Sí, es una pregunta muy importante. Primeramente, yo creo, y creo que la Palabra de Dios confirma que el Espíritu Santo ha sido democratizado para toda persona que recibe al Señor. Una cosa es entender que la venida del Espíritu Santo a nuestro ser interior es democratizada. Es para todo el mundo que tiene fe en Jesús. Para que muchas personas no piensen que porque no hablan en lenguas o tienen algunas manifestaciones de poder sobrenatural, o aquellos que no están en la obra del ministerio, no vayan a pensar que no lo tienen. Es importantísimo. Lo más importante es que la persona del Espíritu de Dios viene a ser residencia en nosotros de manera permanente, por la gracia del Señor, y Él es quien nos ayuda a vivir la vida cristiana. Ahora, en nuestro mundo carismático, pentecostal, si así puedo usar el término, nosotros creemos que hay una subsecuente o segunda o varias experiencias que llamamos la llenura o el bautismo del Espíritu Santo. En mi caso, cuando yo recibo a Cristo, el Espíritu Santo comenzó a limpiarme, a trabajar en mi vida, y era algo que tenía que ver con mi caminar diario. Pero hubo un momento en el que yo sentí que faltaba algo. Y recuerdo en oración, cuando yo dije Jesús y comencé a orar, y el Señor me habló y me dijo, ¿qué del Espíritu Santo? Muy poco tiempo después, alguien me introduce al libro del Pastor Benny, Buenos Días Espíritu Santo, y por los próximos tres meses mi vida fue cambiada. Cuando entonces recibo el empoderamiento del Espíritu de Dios. Y eso, lo que hizo a nivel de mi vida anterior fue llevarme a una vida efectiva de ferviente oración, de más conexión con el Señor, escuchar su voz, entender su palabra, y también conocer cuál era mi destino a nivel ministerial. Entonces, volviendo a la pregunta, si alguien está diciendo cómo recibo el bautismo del Espíritu Santo para vida interior, le quiero decir que usted no necesita otra experiencia subsecuente a la que ya recibe cuando recibe al Señor. El Espíritu Santo está con usted para ayudarle a vivir la vida cristiana. Si la pregunta tiene que ver con el empoderamiento sobrenatural, y yo sé que el superpastor Hugo y todos ustedes tienen otras palabras en este sentido, en ese contexto la clave es pedir. Quiero citar Lucas capítulo 11. El Señor está hablando sobre la oración, y el Evangelio de Lucas, y puedo agregar, se enfatiza mucho el Espíritu Santo en acción. Juan, el evangelista, habla del Espíritu Santo en la vida interior, pero Lucas parece hablar del Espíritu Santo para el testimonio del evangelismo de la obra ministerial. Entonces, cuando el Señor dice, si vosotros siendo padres que no son perfectos, dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos les va a dar el Espíritu a los que se lo pidan? Yo creo que en ese sentido, el bautismo del empoderamiento del Espíritu Santo para la obra ministerial y para tener experiencias sobrenaturales con Dios que nos ayudan a ser testigos de Él, se pide primeramente en oración. Y voy a dejarlo ahí porque sé que hay mucho más que los demás pueden agregar. No creo. No, no, que estamos de acuerdo. ¿Algo, alguien que no está de acuerdo? Bueno, yo no estoy de acuerdo en algo. Y lo quiero leer nada más en Hechos capítulo 1. No es tanto de buscar como esperar, ¿verdad? O sea, no es mi esfuerzo el que va a lograr el bautismo. Es una promesa de Jesús. En Hechos 1 dice, No salgáis de Jerusalén, sino esperar la promesa del Espíritu, la promesa del Padre. En ese sentido, digamos, Juan Carlos, esperamos. Es que tal vez la gente que nos ve, el tema de tener al Espíritu Santo como tal, porque siempre se habla que recibe al Señor, recibe el paquete completo. El Espíritu Santo está ahí. Y de hecho que es el Espíritu Santo el que nos acompaña, ¿verdad? Correcto. Pero cuando se habla del bautismo, ¿cómo lo podríamos definir para que la gente vea cuál es esa diferencia? ¿Es que tiene que ver con algunas manifestaciones adicionales? ¿Hay un ABC que diga, este sí es bautizado, este no? Yo diría que es una experiencia subsecuente a la experiencia de la regeneración o del nuevo nacimiento. En algún momento, como el caso de los apóstoles, en Hechos 2, fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y creo que los creyentes igual, ¿verdad? Va a ser bautizados para que nos dé poder, para vivir una vida de santidad, manifestaciones espirituales, dones espirituales, y esa gracia de Dios abundante. Pero yo sí creo que es una promesa del Padre y yo lo que tengo que hacer es esperarla, recibirla, pedirla. Como decía el Pastor Orlando, estamos de acuerdo, hay que pedirla, pero yo no me la gano, sino que es algo que Dios me quiere dar a mí. ¿Y para qué me la da? Para que ya no viva yo de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Y ahí es donde creo yo que está la gran importancia del bautismo, es empoderamiento para una vida que agrada al Señor. ¿Será que, don Hugo, será que con la enseñanza tradicional en la iglesia pentecostal que ha habido, de que si usted no habla en lenguas, usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, entonces, como que, los que no hablan en lenguas, no hablamos en lenguas, entonces, posiblemente no hemos recibido el bautismo. Para algunos no lo hemos recibido todavía. Yo me acuerdo, ahora, si el bautismo es como una manifestación que uno sabe que es el Espíritu Santo de Dios, pero hay cosas que uno las sabe, me acuerdo el día, me acuerdo dónde yo estaba, me acuerdo qué me pasó, no hablen lenguas. Pero tal vez por ahí es donde, ¿verdad? Sienten que el bautismo viene y las lenguas vienen, es como un solo momento, y a partir de ahí, no sé. ¿Cómo la ves? Sí, tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos estarnos enredando en paradigmas, que son nuestros propios pensamientos, la forma en que ya nosotros hemos acomodado la doctrina o la enseñanza bíblica, muchas veces de acuerdo, obviamente, a la denominación que uno pertenece, o a la iglesia en la que uno asiste. Pero lo que sí tenemos que tener muy en cuenta, y estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha mencionado hasta el momento, es que toda persona que ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador personal, tiene el Espíritu Santo, ya es templo del Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo ha venido a habitar, a morar en esa persona, ya su cuerpo, su vida, esa morada santa, ese templo del Espíritu de Dios. Pero al hablar del bautismo, la palabra bautismo significa ser sumergido, significa ser llenado, significa profundidad. Entonces, como se hablaba hace unos instantes, el bautismo en el Espíritu Santo, tal y como usualmente lo conocemos, es cuando una persona recibe un tipo de llenura especial, un tipo de llenura extra, un tipo de llenura que le va a capacitar, como dijo el Señor, recibiréis poder y me seréis testigos, ¿verdad? El bautismo en el Espíritu Santo no es solamente para hablar en lenguas o para a veces temblar físicamente o sentir cosas, es para ser testigos. Es un empoderamiento, como decía Pastor Juan Carlos, un empoderamiento con una razón, con un sentido, ser testigos. El Señor nos quiere dar esa unción, ese poder. Ahora, la Biblia habla de la multiforme gracia de Dios. Dios trabaja, Dios actúa de muchísimas formas. No podemos circunscribir el bautismo en el Espíritu Santo solo hablar en lenguas. Pueden haber otro tipo de manifestaciones. Hay personas que tal vez no hablan en lenguas, pero tienen algún otro tipo de manifestación. Dios se manifiesta a través de ellos con un sentir especial, con un discernimiento especial, con un don especial. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es no estructurarnos y decir solo el que habla en lenguas tiene el bautismo en el Espíritu Santo. No, no, no. Tenemos que entender que Dios actúa como Él quiere. Él es Dios. Él tiene muchísima forma de actuar. Y lo importante es que mantengamos esa actitud de creer que es una promesa, esperar esa promesa y en algún momento recibir esa promesa. Cuando uno menos lo espera, yo me acuerdo que yo oraba y pedía y ayunaba por el bautismo en el Espíritu Santo o por el hablar en lenguas en el Espíritu Santo. Y un día sin esperarlo, en una santa cena, estábamos en la santa cena en la iglesia y comencé a hablar en lenguas. Entonces fue mi experiencia personal. No significa que en la santa cena es cuando la gente recibe bautismo en el Espíritu Santo. A mí me sucedió en una santa cena. Había tenido cultos de oración, había estado en ayunos, habían estado en todo, pidiendo y pidiendo y pidiendo hablar en lenguas. Y no, nada, absolutamente nada. Y un día que no estaba ni siquiera pensando en eso, estábamos en la santa cena, comencé a hablar en lenguas. También es muy importante entender que no nos vayamos por fórmulas. Porque yo he escuchado personas que dicen, bueno, usted tiene que repetir esta palabra y repetir esta frase y repetir y repetir y repetir hasta que se le lengua la chava, ¿verdad? O sea, que se le trabe la lengua. Bueno, tenemos que tener mucho cuidado y tener fe y en esa fe esperar esa promesa. Si es una promesa de Dios, es algo que está al alcance de todos los hijos de Dios. Juvenal pregunta, ¿existe la suerte? Oye, déjame hacer un comentario ahí, un momentito, si me permiten. Y es que el superpastor Juan Carlos menciona que el empoderamiento del Espíritu Santo es para la santidad, para vivir. Yo tengo un poquito de diferencia en ese sentido. Yo creo que la venida del Espíritu Santo en el momento de la salvación inmediatamente me provee con toda la plenitud de la guianza del Espíritu para mi santificación y caminar como el Señor quiere que yo camine. El empoderamiento es para la obra del ministerio y para poder sobrenatural que se agrega a la vida, al caminar cristiano. Pero si una persona no tiene estas manifestaciones de poder, no quiere decir que no puede vivir en el fruto del Espíritu. Solamente quería aclarar eso. Espero que este video haya sido de mucha bendición para tu vida. Quiero invitarte a que puedas compartir este video con otras personas en la pestaña de compartir y también puedas darle like a este video y suscribirte en nuestro canal para que puedas disfrutar de mucho contenido que vamos a estar compartiendo acá en el canal de YouTube de Enlace.